Creo que lo que dice Busse la verdad que tiene mucha razón, la verdad que estamos haciendo una familia muy unida y creo que la competencia es muy sana, creo que esa competencia se quiere decir que no importa quién haga los goles, lo importante es que ganemos y creo que cada uno se pone muy contento cuando mete yo, mete Rodri, mete Funef, mete Poncho, cualquiera que le toca, creo que todos nos ponemos muy contentos y creo que se ha demostrado en varios partidos y por eso te digo que se está armando una familia muy buena y muy sana. Sí, sí, la verdad que estuvo el interés, estuvo el interés, pero bueno, hoy estoy acá y creo que me estoy en focalizarme en hacer una buena temporada con Rayado y tratar de ganar título con ellos y bueno, yo creo que sí, están haciendo una buena temporada, no solamente de ellos, también varios de los que estamos acá arriba, estamos haciendo muy buena temporada y creo que se va a demostrar mucho el sábado el trabajo que tiene cada uno, pero obviamente nosotros vamos a hacer el partido nuestro y trataremos de buscar esos tres puntos. Este es un partido más, así como lo dije también con el clásico, fue un partido más y trataremos de buscar los tres puntos obviamente para seguir estando ahí arriba. Gracias. 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 Gracias.